Hola a todos, soy Oliver Villar de Blenders.es y os anuncio que a finales de la semana que viene, si no hay ningún problema, el curso de introducción a Blenders 2.80 estará listo, así que en este vídeo os voy a explicar cómo y dónde podéis acceder a él. El curso será completamente gratuito y va a estar disponible tanto en mi página web, en la sección de alumnos, como aquí en YouTube. Esta vez he decidido que va a estar aquí también en YouTube, disponible y abierto para todo el mundo sin tener que registrarse en mi página web. Eso sí, voy a dar prioridad a actualizar primero la sección de cursos de mi página web con lo cual es posible que aquí en YouTube tarde unos días más en estar disponible, pero no mucho más. Entonces, ¿qué tenéis que hacer para acceder al curso? Es muy fácil. Lo primero, si ya tenéis alguno de mis cursos, no tenéis que hacer nada. Automáticamente recibiréis acceso, os llegará un email con una notificación de que ya tenéis acceso y estará disponible en la misma sección a la que accedéis a los demás cursos, ahí al lado. Si no tenéis ninguno de mis cursos, podéis apuntaros al curso de introducción a Blender 2.79 y recibiréis automáticamente la actualización. Esto es en blendtuts.es barra intro. O también podéis apuntaros a la lista de correo y entonces recibiréis una notificación cuando esté disponible con instrucciones sobre qué tenéis que hacer. Y podéis apuntaros a la lista de correo en blendtuts.es barra email. Como ya he dicho, el curso será gratuito tanto en YouTube como en mi página web. La ventaja de tenerlo en la página web es que está todo bien organizado, hay archivos de descarga relacionados, tendréis también algunas secciones extra, porque hay cosas que no son vídeos, hay simplemente artículos o textos. Una sección en la que os podréis descargar los vídeos o incluso descargaros el curso entero y además podréis tenerlo al lado de los demás cursos que tenéis en mi página web. Si queréis simplemente una cuestión de organización, pero sin ningún problema, si preferís no registraros y si no tenéis ninguno de mis cursos, podréis verlo directamente aquí en YouTube. Así que nada, espero que os guste y pues nada, me voy a seguir trabajando en él porque todavía me faltan unos vídeos por grabar, pero ya está casi listo. Así que nada, podéis suscribiros, podéis ver algún otro de los vídeos del canal mientras esperáis por el curso. Eso es lo que hay. No, en serio, suscribiros.